¿Ciudadano Jaime Lucinchi, jura usted defender, sostener, cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república en su condición de presidente de Venezuela? Si así lo hicieres, que Dios, la patria y el pueblo lo premia. Señor, que os lo juro. Presidente saliente en la firma del acta respectiva. Señor doctor Luis Herrera Campín, presidente saliente de la república. Presento a ustedes el saludo y las congratulaciones del Congreso Nacional, en cuyo nombre voy a proceder a tomarle el juramento de ley. ¡Ciudadano, Ciudadano Carlos Andrés Pérez, jura usted cumplir los deberes del cargo de presidente de la república y cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la república en el ejercicio de su mandato! ¡Sí, juro! Si así lo hicierais, habrá cumplido con su deber. Si no, la patria, vuestra conciencia y Dios os lo demandarán. ¡Atención presente! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al hombro! ¡Armen! ¡Descansen! ¡Alma! ¡A discreción! A partir de este momento, el señor presidente constitucional cambia de silla en el presidio. Antes, Carlos Andrés Pérez estaba a la derecha del doctor Jaime Lucicci, ahora a la inversa.